y aquí estamos nuevamente en los campos de batalla más fuertes este vídeo lo grabé hace como una semana creo gente si no he podido editar los vídeos que he grabado más que nada por falta de tiempo pero bueno aquí estamos y en esta ocasión vamos a pelear contra el compita sapo lover así que si nada más que decir vamos con el mortal combat o sea el combate mortal para que se entienda como siempre yo voy a ir con mi garo voy a hacer igual combo voy a hacer en lo que sea para ganar así que gente por favor no me critiquen aunque de todas formas voy a perder igual pero bueno haré lo que se pueda aprovechando que estamos en esto tengo que comentar que voy a empezar a subir vídeos de resident evil 4 como lo hacía antes o sea antes de que ustedes me conocieran por roblox yo subía resident evil 4 después me pasé a phasmophobia no de hecho fue phasmophobia después de recién evil 4 después ya me pasé a minecraft después ya fue gta 5 y después llegué aquí a roblox así que como para recordar un poco los viejos tiempos voy a estar subiendo vídeos de resident evil 4 eso sí serían a las 12 horas chile si desean pueden ir a verlo o si no simplemente no lo vean es más que nada para poder subir mi juego favorito que siempre ha sido resident evil 4 además que el juego es casi infinito porque la cantidad inmensa de mods que hay hacen que el juego sea jugable una y otra vez eso no significa que no voy a jugar más a roblox no 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 solamente me daré un tiempo para grabar varios vídeos de resident evil 4 y dejarlos programados a las 12 de la noche para todos los días así al menos siempre habrá un vídeo disponible en el canal aunque claro no van a ser de los juegos que les gustan va a ser juego de los que me gustan a mí y dejando eso de lado la papeada que me están dando es increíble gente como pueden ver el compito sapo lover es todo un crack jugando los campos de batalla más fuertes vean eso pobre ceba blue ahí está tirado como una basura bueno ahí se la devolví que la helixón 4 les voy a dejar el vídeo sin comentarios para que puedan disfrutar de esta peleita que bueno se va a pegar una alceba blue pero bueno que se le va a hacer así en la vida no hay nada que hacer por alguna razón el audio como que se corta no sé qué pasa a veces pasa por el lag pero en este caso no tenía la o sea que yo recuerde no tenía la pero bueno escuchen cuando golpeo hago los ataques y todo eso como que el audio se corta es raro pero bueno y como pueden ver se han papeado al ceba blue en esta parte fíjense ahí si le hubiera dado con el 3 le hubiera hecho el 2 porque estaba cerca de la pared así que le hubiera hecho igual combo le hubiera hecho el 2 después de hoy 3 golpes más activo la ulti y creo que lo hubiera derrotado pero bueno no se pudo y termine perdiendo lamentablemente aunque viéndolo de esta forma él ya tenía su ulti lista así que creo que igual hubiera perdido así que bueno lo que dije no tiene sentido y el ceba blue ha perdido y ahora viene la pelea final al menos para el compita sapo lover porque yo como no lo he derrotado tengo que derrotarlo una vez y otra vez o sea dos veces en este caso serían tres combates pero en este caso si el compa me derrota una vez más ya solamente serían dos combates y se acaba el y sin nada más que decir los dejo con el resto del combate y 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 así gente es como acaba este combate espero que el vídeo les haya gustado si fue así no olviden dejar su like comentario y su Suscribirse y nos estaríamos viendo en un próximo video.